Hola, hola todas y todas bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video. Si me están viendo media rara porque yo me siento rara y no sé cómo me estarán viendo, más bien mi boca, es porque acabo de llegar del, este, ¿cómo se dice? del dentista porque los que me siguen en facebook saben que, pues a la peor hora como dicen me empezó a doler la muela y pues el lunes que es el día de hoy y esta idea lo verán el miércoles, que, o sea, para ustedes ya es miércoles, el día 25, este, pues sigo con la boca que, o sea, la siento como si no fuera mía, pero es que quería grabarles este tag y, este, lamentablemente cayó el día de hoy porque lo había planeado grabar el día de hoy porque mañana no voy a tener tiempo, entonces si me ven así como que media rara o mi boca es porque aún, este, el anestético, como se dice, ahí está activado, digamos, en mi boca. Pero bueno, este, no le hagan caso, ¿no? Y además quiero grabar otro video, pero este video lo verán ya después del año nuevo, no sé qué día lo suba, este, porque será sobre, sobre los regalos porque ya he recibido regalos, intercambié, hice un intercambio de regalos con varias amigas millas, entonces quiero grabarles este video también bien y, pues, lo quiero grabar ahora porque después no voy a tener tiempo, pero lo subiré en, en el mes de enero, ¿qué? Y bueno, como pueden ver, este, este tag se llama Amo la Navidad, yo lo vi en el canal de Mirabilly16, hermosa, te mando muchas besos y saludos, pero también vi que Maribel Cosmetics también lo hizo, bueno, no es exactamente este mismo tag, pero también se llama Amo la Navidad o algo así. Creo que algunas preguntas son diferentes, pero bueno, yo escogí este que hizo Mirabilly16 porque es el primero que vi, ¿no? Y pues se lo traigo este día que es la Navidad como, como mi regal, digamos, para ustedes y las que quieran hacerlo, pues adelante, ¿sabes? No voy a peguear o nominar a ninguna de ustedes. Si quieren, las que hacen videos, pues hagan este tag o si las, las que no hacen videos, pues pueden contestar a estas preguntas en los comentarios como siempre. Y bueno, son, no sé, unas 10 preguntas, ¿sabes? Y la primera es, ¿cuál fue el mejor regalo de Navidad de tu infancia? Ay, no sé, yo creo que todos los regalos fueron, o sea, realmente mis papás no eran, si no son, no eran personas, digamos, ricas o como decirles para regalar cosas así como wow, ¿no? Pero siempre me regalaban realmente las cosas que quería, que se me antojaban y este, tampoco era yo una, una niña así muy caprichosa y que quiero eso, lo otro y que no quiero que eso. O sea, no era ni soy muy caprichosa ni exigente con los regalos. Lo que me regalen las personas, lo acepto con todo, con toda la felicidad y alegría del mundo. Pero el regalo que sí recuerdo, muy bien, porque creo que tenía muchas ganas de recibirlo, era una Barbie, yo no sé cuántos años tenía yo entonces, no sé, estaban siete años, no recuerdo de verdad, o más, tal vez unos ocho, no sé. Quería una Barbie y un chocolate que se llama Snickers y este, no sé si en sus países venden, yo creo que todo el mundo lo venden, pero bueno, por si las dudas, ¿no? Se llama Snickers y era un chocolate nuevo para, o sea, entonces que acababa de salir, digamos, aquí en el mercado y era bastante caro para, digamos, para tener, teniendo en cuenta que era un chocolate de así, ¿no? O sea, un chocolatita normal y pues yo quería probarlo mucho, mucho, mucho y pues una vez una vez, una vez, bueno, esa vez, digamos, esa Navidad, hace muchos años, muchos años, unos 20 años, el Santa Claus o Papá Noel, el que sea, que aquí lo llamamos Kaledus Señales, que sería el, bueno, abuelito de la Navidad o algo así, sí, abuelito de la Navidad, más o menos, el que trae, nos trae regalos y pues me trajo estos dos regalitos y recuerdo que estaba, ah, ¿no? Y las Barbies también era una cosa muy, muy nueva para aquel entonces y entonces estaba súper mega feliz. La siguiente pregunta, ¿qué regalo deseaste siempre y nunca te dieron? A lo mejor no es un regalo como tal, pero siempre quise tener un hermano o una hermana menor porque yo tengo dos medios hermanos mayores, pero ellos vivían en aquel entonces con su madre, entonces quería tener un hermanito o una hermanita para, ¿saben? Compartir algo, cosas, ¿no? Y no es un regalo como tal, pero, bueno. La tercera pregunta, ¿mejor recuerdo de alguna Navidad? Creo que los mejores recuerdos de la Navidad son los que pasamos con la familia de mi mamá, o sea, mis abuelos, mis tías, sus hijas, vamos al pueblo de mi mamá, que está como a 150 kilómetros más o menos de aquí y ahí cenábamos juntos el día 24, luego 25 desayunábamos, eran, o sea, y en aquel entonces los inviernos eran sí que de verdad, o sea, en diciembre aquí nevaba mucho, hacía mucho frío, este, bueno, a lo mejor no siempre mucho, pero por lo menos nevaba ahora empieza a nevar en marzo cuando es primavera ya realmente, bueno, casi, más o menos eso es así ahora. Y entonces, por ejemplo, ahora está lloviendo, pues, bueno, el mundo se ha vuelto loco, ¿no? El clima. Entonces esos, esas, esos recuerdos son los más, más bonitos, la verdad es que extraño mucho a mis abuelitos, a mi tía, este, que descansen un paso. Bueno, bueno, a mi papá también, claro. La siguiente pregunta, ¿qué te gusta más de la Navidad y qué no? Me gusta, creo, más el ambiente que se pone. Yo siento que hasta uno, aunque me ha pasado, no sé, un año o dos, hace un tiempo, que no sentí ese, o sea, el ambiente sí siempre se pone muy bonito, pero yo no sentí ese ambiente, digamos, dentro, ¿no? En mi corazón, como que no esperaba un año o dos, no sé, hubo un momento que no, no esperé la Navidad, o sea, no, no sentí eso como, ah, la Navidad, ¿no? Pero en general, este, sí el ambiente que, no sé, siento que la gente, que, 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 que la gente, no sé, ¿cómo les digo? Se pone más feliz, tal vez, no siempre. El otro lado de, de esto, de las fiestas, de navideñas, por ejemplo, es que yo sé que hay mucha gente que no tiene nada, ni para la Navidad, este, ni para cualquier otro día, nada de comer, y ya menos, o sea, hay familias que no pueden darles regalos a sus, ah, hijos, y digan lo que digan, que el amor es lo más importante, sí es importante, pero, ah, todos, ah, fuimos alguna vez niños, ¿no? Y, y todos, bueno, yo no, por el momento, pero, ah, muchos, ah, son padres, entonces, ah, ese momento de no poder regalarle ni siquiera, no sé, una maníquita chiquita a su, a, a tu hija, o un, a un carrito chiquito a, a tu, a tu hijito, es, no sé, ¿no? Ni siquiera un pastel le puedes dar, ¿no? Un pastel, no sé, para Navidad, no, no sé, esto me pone triste, y lo que me hace como feliz, digamos, o lo que me gusta es, es el ambiente, que, que las calles se ponen muy bonitas, las luces, los árboles, y, y, y toda esa cosa, y claro, la locura de comprar regalos, me encanta. Luego, ¿cuál es tu comida favorita de Navidad? Pues, mi comida favorita de Navidad, creo, bueno, primero creo que les debería de decir que aquí se festeja más el día 24, que es la noche buena, que aquí cenamos, o sea, es un, una tarde, de noche, ¿cómo decirlo? De noche más bien, muy familiar, digamos, se cena entre familia, y ese día en general, el 24, comemos solo puro pescado, bueno, puro pescado, me refiero que no comemos carne, está prohibido, comer carne, entonces, pescado, hongos, no sé, ensaladas, lo que quieras, todo, excepto la carne. Entonces, y el 25 ya, sí, es la carne, los dulces, y cosas así, ¿no? Entonces, yo más bien les diría, diré lo que me gusta del día 24, digamos, que es una sopa tradicional, creo que ya les he hablado en algún video sobre esa sopa, o les, se lo mencioné, que es, en lituano se llama aguampines, y es como la leche de amapola, o algo así, o sea, se hace de las semillas de amapola, que los que, los países que no, no cultivan amapolas, pierden mucho, o sea, yo sé que ganan mucho también, porque hay gente muy mala que luego se aprovecha de esto y hace cosas malas de las semillas de amapola, pero aquí, pues tampoco, o sea, tenemos campos y campos de amapolas, está como restringido, como se dice, ¿no? Pero tenemos muchas cosas muy ricas, y una de esas es la sopa esa, hecha con la leche, digamos, de amapola, que se muelen las amapolas, digamos, y se mezclan con el agua, y este, se pone azúcar, y se ponen unas como bolitas, o como decirlo, hechas de masa, y este, horneadas, digamos, así, se compran en las tiendas o en casa, se pueden hacer también, y si no se me olvida, les dejo una foto de esta sopa, y me gusta mucho. Y luego, comida, película favorita de Navidad, creo que no seré muy así como original ni nada por el estilo, creo que mi película favorita de Navidad es la de Pobre Angelito, o como se dice, se llama en español, las primeras creo que son tres partes con Macaulay Culkin, me encanta, no sé, he visto esa película como 50 mil veces, pero no sé, me gusta mucho. Luego, bebida favorita de Navidad, pues también será una bebida tradicional de aquí, que se prepara en el 24, y claro, se puede tomar el 25, ¿no? Y el 26 también, aquí es el segundo día de Navidad, es un día libre, otro día, o sea, tenemos dos días libres, y entonces esa bebida se llama Kisielos, no sé cómo se diga eso en español, pero es una bebida hecha de frutillas, garándonos rojos, digamos así, y este, también no se me olvida, les dejo una imagen o un enlace tal vez en la cajita de información para que vayan y lo lean, o sea, qué es, o cómo se prepara. Luego, canción favorita de Navidad, de los últimos como tres años, creo, mi canción favorita de Navidad es la de Thalia Michael Bublé, Feliz Navidad, que Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¿no? Es muy bonita la canción, claro, no es, o sea, el original no es de ellos, pero es muy bonita. Un color, perfume, vela, que te recuerde a la Navidad. Olor, perfume, creo que no hay, ni vela, la verdad. Olor, no sé, tal vez a olor a esos, a esas galletas de, ¿cómo se dice? De jengibre, tal vez esto sí me recuerde un poco, pero vela, no sé, de velas, perfume, pues tampoco. ¿Qué haces? No, ¿qué haces? ¿Haces una lista de tus propósitos de año nuevo? Hace tiempo, sí, un par de años seguidos hice esa lista y algunas cosas, sí, más bien no era de propósitos, sino de los sueños que intenté a, ¿cómo les digo? Quise ver si esto es cierto, lo que decían en la tele y pues sí se cumplían algunas cosas, pero propósitos los hago en mi cabeza y luego pues como mucha gente creo, no los cumplo casi nunca. Y la última pregunta, cuéntanos una tradición o tradiciones que tengas para estas fiestas. Pues las tradiciones creo que como entonces las casas de aquí es cenar en mi familia el 24 y el 25, a veces salimos a visitar a alguna persona conocida o a veces nos quedamos, ahora ya somos mi mamá y yo solo, entonces nos quedamos en casa, nos desayunamos en casa y también tratamos, al menos que haga un tiempo horrible, pero tratamos de ir a ver el árbol en el centro, árbol de la ciudad, digamos así, y a tomarnos fotos, aunque este año ya fuimos, pero pensamos ir de nuevo, pero más tarde, en la tarde, digamos, cuando oscurezca para tomar otro tipo de fotos, ¿no? Porque fuimos ya de día. Creo que esta sería como una tradición, si se puede decir así. El intercambio de regalos también, pero es, o sea, últimamente como que ya digamos que tenemos todo lo que queremos o lo necesitamos o lo que necesitamos lo compramos antes, entonces a veces ya ni intercambiamos normalmente, pero bueno, eso depende de cada año, digamos, ¿no? Y pues nada, este es el tag, entonces las que quieran o los que quieran hacerlo, pues adelante, las preguntas se las estaré dejando en la cajita de información, como siempre así, no se me olvida. Y nada, muy, muy, muy feliz navidad, les deseo todo lo mejor, la navidad más hermosa de todos los años, que se la pasen genial con sus amigos o con sus familiares o con los dos, ¿no? Este, y nada, disfruten cada momento de esta navidad, de estas fiestas y de verdad, muchas, muchas felicidades, muchas bendiciones, les mando muchos abrazos, muchos apapachos fuertes y muchos besos dulces para esta navidad y pues feliz navidad. Bye, bye.